Entiende que tengo un estilo, te digo convive que soy sincero Tú no me vienes y presiona convive siempre con esa pinta de piedrero En esto convive, te pasas siempre por allá en un guero Controlando puras latas porque tienes pinta de vacero Tú sabes que Raju a mí me da burda de lo insomnio Si yo soy vacero, tú eres el de la comiquita, mi amigo es un mono Marito, me cata, me cita de lo feo Un rinoceronte con la nariz de morfeo Me dice y que te da burda de insomnio Que yo parezco la comiquita de un mono Deberías buscarte un novio, que andas pendiente de los tipos Convive como lo explico, anda pendiente de mi físico el chamo Porque el pana está claro, es burda de marico Mira como dice que yo soy burda de marico Marico, eres tú que en tu casa tiene como cinco tipos Y en mi marico, te doy directo con linaza Tiene como seis hombres y se la pasa siempre en la casa En la casa, está claro que esto siempre es un freestyle Marico, eres tú que te masturba siempre viendo la porno gaita Por eso está claro, no soy yo soy Tú te pasas masturbándote con puros tipos que salen en revista Flyboy Que de una pueden sonar ya anales Pero no soy como tú que le cuadra a todas las evas en redes sociales Y es así marico, es burda como unas náhuas Rajo en el Facebook le dicen la loca el palo de agua No vengas a hablar tanto, convive ahorita y que de redes sociales Yo si me controlo las evas por ahí, pero tú te controlas puros homosexuales Convive que en esto yo no canto un beta que es consciente Por eso lo conocen como sacro, el rapero que es de ambiente ¡Canto yo en esto! ¡Canto yo en esto!